¿Qué tal? Un cordial saludo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó que en las próximas horas se dará la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, el tercer ex-integrante del ELN. Quien era el encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales transnacionales para suplirlas de sustancias alucinógenas. Además, el ministro de Justicia también se refirió al caso del empresario Carlos Matos, quien es solicitado por la justicia colombiana para responder por los delitos de corrupción en el sector automotriz. Su entrega en extradición para Colombia fue acordada por el Consejo de Ministros de España en reunión sostenida el 16 de febrero del 2021. Desde ese momento hemos estado en coordinación con la justicia española para que se adelante de manera satisfactoria todo el trámite administrativo. Actualmente estamos a la espera del dictamen médico del señor Matos. El ministro dio a conocer que los argumentos de la defensa de Matos es que sus condiciones de salud no son óptimas. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón.